Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automovilismo internacional y bueno, porque como sabemos falleció hoy Vilano Van Hoef en un terrorífico accidente precisamente en Spa-Francorchamps y bueno, como sabemos el campeón de España de Fórmula 4 perdió la vida luego de recibir un golpe de otro coche a muy alta velocidad en una competencia de la Freca y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos el piloto neilandés Vilano Van Hoef perdió la vida este reciente 1 de julio a los 18 años de edad luego de un trágico accidente sucedido durante la disputa de una competencia de la Fórmula Regional European Championship by Alpine en el circuito Spa-Francorchamps y bueno, en unas condiciones mucha agua y poca visibilidad debido al spray se ocurrió un accidente en cadena en el punto más rápido del trazado en la recta de Kemmel la posterior a la famosa curva O'Rouge y el Radilion hasta su llegada a la curva del Combs y bueno, varios coches colisionaron apartándose de la trazada como podían con la mala suerte de que el coche, el monoplace pilotado por Vilano Van Hoef quedó perpendicular a la trazada, llegando otro participante a muy alta velocidad impactando con el temido accidente en forma de T bastante similar al que le costó la vida a Antoine Hubert en el mismo circuito pero en un punto anterior precisamente en el verano europeo 1019 y bueno, el piloto fue extraído sin conciencia del monoplaza y ya en el centro médico todos los intentos de reanimación resultaron infructuosos solo se pudo confirmar el fallecimiento que la organización decidió hacer de manera oficial aproximadamente 3 horas luego de aquel suceso y bueno, Dilano que este mismo mes iba a cumplir 19 años estaba disputando su segunda temporada de la Fórmula Regional a la que llegó a ser campeón de España en Fórmula 4 de la temporada 1019 campeonato que ganó con gran solvencia por delante del danés Sebastián Hogar y el español Pepe Marti y bueno, el campeonato transmitió su condolencia a cada uno de sus allegados así como el Automóvil Club Italiano, el ACI y el SRO promotor precisamente de las 24 horas de Paz Frako Chance competencia que tiene lugar precisamente este mismo fin de semana y motivo por la que la categoría en la que competía Dilano Van Gogh estaba como telonera y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao